lo que acá en de primera y ya tengo al siguiente invitado vamos a cortar un poco con lo político análisis político y nos vamos a ir con algo más divertido descontracturado la música señores y señores a ustedes que tanto les gusta ya tengo a mi invitado un san juanino de pura cepa si se puede decir así norberto sosa con nosotros mejor conocido como el yeyo gente bienvenido con nosotros un placer tenerte en de primera como está el programa de primera y le toques a la gente que está con nosotros acá en el programa y creo que dentro de lo que es el sonda no sé si la verdad que bueno muy contento como te dije habíamos quedado con gente la producción de hacer algún algo algo de música para llegar para más adelante estoy muy difónico pero lo mismo quisimos estar para bueno estar saludando a toda la gente de tu programa bueno contamos un poquito de ello como la vas llevando con el tema de la música tengo entendido que ya casi nada están de aniversario se viene un gran evento en la provincia donde lo vas a dar cuánto tiempo cuántos años cumple la banda esto la verdadero fanático lo sabe si estamos estamos hay que decirlo estamos a full trabajando dentro está festejando el día sábado 16 de diciembre en la sala del sol la vuelta de la sala del sol ya que hace mucho tiempo que no íbamos vamos a estar también despidiendo el año para la sala es el último baile que va a haber en el año 2023 y por supuesto el aniversario de la banda estamos o sea que vas a estar en la sala del sol por la ventana vas a flotar la sala con todos los segundos juntos en uno solo estamos estamos a full para para ese gran evento por supuesto presentando algo de lo nuevo son unas cumbias nuevitas que algo algo estuve escuchando por ahí a ver si después podemos poner un poquito para que la gente vaya conociendo que al final ellos tiene tiene es compositor para que la gente sepa que es compositor y canta autor cierto hoy estamos haciendo aparte de lo nuestro estamos haciendo muchos cover también bien y bueno trayéndole música renovando siempre en el estilo de ello de música para toda la gente de esa página bueno contame más o menos qué es lo que vamos a ver en este gran festejo de aniversario de la banda quiénes son los integrantes que te acompañan pues si bien son legendarios la gente lo conoce pero para las nuevas generaciones que vuelven a escuchar esta música san juanina a quien caracteriza el giro más clara de sus covers quiénes son por quién están compuestos cuántos bueno la banda en total son 12 personas arriba del escenario junto a ellos somos 9 10 entre locutor pianista tecladista acordeonista timbaletero batero bueno los nombres los chicos los tengo pero siempre y siempre con chicos que hacen muchos años que están como edgar o el bajista edgardo pérez que ya llevaba a cumplir 32 años con ellos y después tenemos músicos nuevos también que han ingresado a las filas de la banda hace muy poquito pero que bueno ya están bastante conocidos en el ambiente porque hacemos mucho mucha música en la provincia de san juan en distintos boliches pastistas privadas algunos viajes también como en mendoza que estuvimos anoche hace poquito estuvimos en la provincia de la rioja pero siempre trabajando en el ámbito provincial presentando y haciendo el estilo propio ya vamos a cumplir 32 años y sobre el show que tenemos preparado vamos a hacer los clásicos de siempre por supuesto vamos a hacer una una recorrida de todo lo que es de todos los materiales clásicos de todos los grandes clásicos como dos locura cada martes bueno y algo de lo largo por supuesto que no los canta por dios yo espero siempre un casamiento cumpleaños 15 para que por favor si es que son características son clásicos y nosotros siempre o yo siempre decimos que la música no pasa de moda la música bonita siempre queda nosotros los cantantes los músicos estamos de paso pero la música siempre que así es bonita más todavía y bueno eso lo vamos a estar presentando en la sala del sol y un montón de sorpresa como seguramente un montón de invitados que van a ir a saludar eso me da intriga eso quería preguntar una sorpresa una data porque la gente vio que hiciste un fit con alguien también muy muy conocido en la provincia de san juan que la está rompiendo también dentro de la rama de la música ese invitado estará presente lo que pasa que no sé si los chicos estamos hablando de hubo sobre si el loco van a estar acá en la provincia de san juan ellos tienen una agenda trabajan mucho para la provincia y hay que ver si coincide más o menos si están acá en la provincia de san juan y que estén cerca para que no le moleste con las actuaciones de todos modos van a ver otras otras cantantes femeninas otros también de otros estilos que no tiene nada que con el cuarteto pero hacen música seguramente van a estar invitados para el aniversario de la fiesta una fiesta terrible una fiesta grande para toda la provincia de san juan recondando de éxito y todo lo nuevo por supuesto qué se siente esto de que la música san juanina despliegue en varias provincias porque me has mencionado que has estado en eventos fiestas nacionales provinciales diferentes a también lo de san juan qué se siente ver que otras provincias otro otras personas escuchen nuestra música seguramente bueno nosotros nos caracterizamos por trabajar siempre la provincia de san juan pero tenemos tenemos eventos afuera no me gusta viajar mucho a mí ya viajé viajé bastante en los primeros años con la banda pero seguramente te llena de regocijo estar en alguna provincia y decir por ejemplo chico de omega que están por todo el país y que están haciendo las cosas muy bien dejan muy representadas a la provincia con la calidad de músico que tienen por supuesto con la voz de hugo así que eso nos llena como otros artistas más también estuve hace poco con mariana clemenzao que hace otro estilo de música pero estuvo trabajando en la provincia de córdoba y san luis y también te dicen che por acá pasó una san juanino un san juanino y la verdad que eso no nos llena a mí particularmente como músico me llena o como cantante mejor dicho me llena de regocijo eso de decir che san juan tenemos gente muy con muy buenas condiciones una pregunta un poquito más personal que te gusta trabajar con las distintas dineros y generaciones de la música dice que san juan ahora tiene nuevos talentos como son chicos que les gusta el trap el reggaetón en el recate el flow tiene más o te gustaría poder hacer un fit con estas generaciones no sé si me animaría a hacerlo que me gusta sí por supuesto nosotros tratamos de llevar un estilo que está perdurando gracias a dios porque tenemos los bailes llenos gracias a dios también por supuesto pero son modas son modas siempre lo dije que en el momento por una cuestión de redes sociales y demás de lo que consumen de afuera en la provincia también hay hay pibes que hacen esa música me encanta me encanta el que haga música ya sea de cualquier género me encanta que hay muchos chicos en estos casos de estas generaciones ojo están haciendo cor de grandes artistas incluso de canciones como la las tuyas o las que fueron de leo mattioli y las transforman completamente no modifican la letra pero la transforman y es como que vuelven esos clásicos a través de estas nuevas es bueno es bueno me encanta me encanta es arte es música así que bienvenido a ser bueno otra en la última para dejarle ahí picando a la gente te gustaría estar en la fiesta del sol te ves ahí este año el año que viene la nueva fiesta del sol no estuvimos en la anterior la otra sí hay posibilidades yo creo que siempre nosotros seguimos trabajando somos un número local y es muy lindo que se valorice todo que se valore perdón todo lo que hace no solamente de ellos sino un montón de bandas de la provincia de san juan sé que es una fiesta grande nacional donde la verdad que que por ahí tenés que dar con la talla para 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 esa fiesta y me parece bien que por ahí se alijan números que están convocando que convocan pero y por supuesto que estén a la altura de la fiesta modesta parte 32 años de trabajo vamos a cumplir ahora en el mes de diciembre con bailes en todos los departamentos de la provincia con lleno total creo que por ahí no solamente de ellos sino los que nos acompañan en este caso las familias de ellos que son mis músicos verdaderamente se lo merecen y el público también porque porque no en una fiesta que es provincial por supuesto y es un dato más que analítico que las bandas o artistas ya propios de san juan son quienes terminan de llenar y que por ahí merecen dentro de una congruencia un cierre o una apertura de esta gran fiesta nivel nacional si yo siempre digo no me quería meter en ese palo pero nobleza obliga te voy a contar lo que pasa que por ahí se ha puesto gente que no es idónea se ha puesto en estas últimas gente que no es idónea que simplemente está por una cuestión de negocio con números de nivel nacional y se olvidan del local porque no lo visitan no lo estuvieron no estuvieron no saben por lo menos la noche popular cuando los sepan van a aceptar que verdaderamente hay músicos y bandas no solamente y solistas de la provincia de san juan que están para la talla para para ganarse ese lugar en la provincia de san juan pero lamentablemente los que hemos tenido no están a la altura porque no lo conoce bueno entonces buen dato para aquellos que van a cumplir funciones ahora en el nuevo en la nueva transición de que tengan en consideración no solamente un montón de talentos que es exacto tiene que ser así bueno le terminamos de invitar a la gente te parece yo yo para el evento de diciembre a donde pueden conseguir se pueden hacer las entradas anticipadas donde se pueden comunicar bien no tengo en este momento porque eso lo arreglamos hace poco bien pero van a tener puntos de vista puntos de venta para para las entradas anticipadas seguramente la misma sala del sol y otros lugares otros puntos pero a través de redes sociales a través de los medios así como este este canal y de radios y del medio gráfico por supuesto van a estar todos los puntos de venta donde para la fiesta la gran fiesta que tenemos preparada para el día 16 de diciembre nos vas a traer entradas de regalo por supuesto para toda la gente este hermoso programa de primera como debe ser como debe ser que vuelvas y me cantes un par de canciones como mínimo yo siempre que invito a artistas de o mínimo me cantan dos tres canciones acá si no no bueno vamos a quedar comprometidos estamos el mes de noviembre seguramente los primeros días de diciembre perfecto vamos a traer al pianista a jon oa valeo para que hagamos a un algo en vivo algo acústico perfecto para toda la audiencia de este hermoso programa quedamos comprometido esto se guarda como archivo para todos los que después quieran preguntar el señor se acaba de comprometer así que ya está tomada su palabra tendremos que esperar nada más los primeros días ya que estamos por terminar y ya está hecha la invitación por supuesto bueno te agradezco a la visita y como dije ya te estamos esperando para que vengas a cantarnos y la gente se deleite con algunos clásicos y lo nuevo yo quiero escuchar lo nuevo dale 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 por supuesto quedamos así muchas gracias a toda tu gente a todo el programa toda la gente producción muchas gracias bueno ahora continuamos con más de primera y le voy a dar el pase a mi compañero que no lo veo por ningún lado yo quiero saber qué están haciendo con mi compañero